que si estaba todo bien raro porque en la mañana estaba lo mismo y lo fui a buscar y estaba tirado y estaba muerto lo que decía usted que era intoxicado y después descubrimos que tenía un lazo y un corte con un caño que bien dejado y lo habían arrastrado es lo que después cuánto tiempo tenía trabajar el consejo de años y años tiene que trabajar 3 3 4 4 5 6 6 9